de los hospitales del Valle de Uco y, entre otras cosas, se sabe que van a recibir a los pacientes con COVID. Por eso vamos a hablar con Rodolfo Guillén, quien es el coordinador de salud en esa zona de Mendoza. Bueno, allí lo vemos bien ubicado a Rodolfo, que nos atiende a esta hora. Gracias por brindarnos este tiempo. Y bueno, queríamos conocer un poco cuál es la situación, cómo se están preparando para comenzar a recibir a estos pacientes. Estamos hablando de una posibilidad de... Hola, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Canal 7. Bueno, la verdad que no nos estamos preparando. La verdad es que nosotros hace meses que ya habíamos preparado este plan estratégico, que es un poco... Sigue los lineamientos del plan de la provincia, con líneas de complejidad creciente, lo que se llama un sistema de complejidad creciente. Nosotros tenemos en nuestra región dos hospitales departamentales, que son el de San Carlos y el de Tupungato, y un hospital regional, que es el de Tunoyán, que es el hospital Escarabelli. Con un mayor nivel de complejidad. Entonces, en la primera etapa de la pandemia, la cantidad de casos era muy poca. Afortunadamente, nosotros hasta esta semana hemos tenido muy pocos casos. Todos los pacientes se referían al hospital Escarabelli, que era el que era el referente de patología respiratoria, porque tiene la terapia intensiva, tiene un equipo de clínica médica relativamente grande y el que tiene mayor infraestructura. Pero nosotros, ya desde que comenzó la pandemia, habíamos equipado a los otros dos hospitales y capacitado al personal, la entrega de los equipos de protección personal, de manera que estaban preparados para, en el momento que hiciera falta establecer esta segunda línea de contención, ponerla en funcionamiento. Esta semana ha habido una escalada de casos, no para preocuparnos, pero sí nos llamó la atención, de manera que hemos empezado a distribuir los casos COVID positivos en los tres hospitales. Los tres hospitales estaban preparados y nosotros estamos utilizando esa capacidad instalada para mantener en cada uno de los hospitales una reserva operativa por si hay aumento de casos. Estamos hablando de casos no solo del Valle de Uco, sino de la provincia en general, ¿es así? ¿Y casos leves? No, no, nosotros en este momento estamos recibiendo, estamos internando pacientes solamente en el Valle de Uco. No se nos ha requerido todavía la derivación de pacientes de Gran Mendoza. Nosotros tenemos una capacidad instalada que creo que va a ser suficiente como para atender a la patología que pueda surgir en el Valle de Uco, esto dependiendo de la cantidad de casos que surjan. E incluso estamos, ya tenemos preparada la tercera línea de contención, que sería lo que ustedes han visto en Mendoza, los espacios de aislamiento extra hospitalario, o sea, la habilitación de hoteles, para internar en estos lugares aquellos pacientes que tienen un cuadro leve, que son generalmente gente joven, sin patología previa, o sea, que cursan una enfermedad con muy pocos síntomas, y bueno, ya tenemos, mañana vamos a tener ya habilitado nuestro primer hotel, que va a ser el hotel de turismo de Tupungato, que lo administra el municipio y que lo ha ofrecido generosamente al sistema de salud, ahí tenemos 65 camos más, de manera que creemos que tenemos un colchón operativo como para dar respuesta sin problema a la demanda que surja. O sea, que esperamos no siga creciendo, esperamos que se contenga. Usted sabe que yo estaba algo confundida, porque pensé que ya estaban recibiendo e internando pacientes, de hecho, en el Scarabelli tenía la impresión de que ya había habido pacientes alojados. ¿Qué quiere decir con esto de que van a recibir a pacientes? O la confusión es mía. No, no, los dos hospitales departamentales, el de San Carlos y el Tupungato, no, el hospital Scarabelli desde el comienzo de la pandemia está recibiendo pacientes. Ahí está. Desde marzo está recibiendo pacientes. Nosotros ya hemos tenido varios pacientes internados, pero no es en el número que tenemos ahora. De manera que lo que hicimos fue habilitar todo el sistema para poder cubrir la demanda que hay en este momento. Coordinador, ¿y cuántos pacientes tienen al día de hoy internados por COVID? Hoy, en este momento, en este momento tenemos en los tres hospitales del departamento 17 pacientes internados con COVID. Bien. ¿Y la disponibilidad de camas en total ahora, entonces, de cuánto es? La disponibilidad es muy flexible y muy variable. Y no quiero hacerlo aburrido, pero depende del tipo de paciente que uno interne. Porque si vos internás pacientes con COVID y los podés internar en una sala conjunta, dos o tres pacientes, pero cuando internás un paciente que es contacto estrecho y que tiene alguna sintomatología, lo que nosotros llamamos un caso sospechoso, a ese paciente lo tenés que internar en una habitación individual. Porque no lo podés internar con un paciente que tiene otra patología porque no sabe si es positivo, y no lo podés internar con un paciente COVID porque no sabe si es positivo. De manera que esto es muy dinámico. Nosotros hoy, supóngase internamos cuatro o cinco pacientes sospechosos, cuando tenemos la respuesta, que todavía hoy no nos han llegado los resultados, pero deben estar por llegar, si los pacientes son negativos, probablemente se vayan de alta. Y si son positivos, vos podés agruparlos en habitaciones. De manera que esto es algo muy flexible y muy dinámico. Pero ¿sabe a qué hacía referencia, Rodolfo, a las que suman entonces ahora con Tupungato, con San Carlos, si tienen un número establecido o si también es así de flexible? Y lo que usted nos contaba recién con el hotel, si es que hay un número, ¿no? Como para tener más o menos una dimensión de la cantidad de lugares que se disponen a partir de ahora. Sí. Mira, para que tengas una idea, nosotros tenemos en el Hospital General La Cera, que es el hospital más chico que tenemos en la región, que es el de San Carlos. Tenemos cuatro camas. No, el de Tupungato. Ah, el de Tupungato. Cuatro camas para COVID. Exacto. En el Hospital Tagarelli tenemos 12 camas, pero la posibilidad de incorporar más camas son simplemente haciendo pequeños cambios de circulación. Y en el Hospital Scarabelli tenemos más de 40 camas que podemos destinar a aislamiento respiratorio, más las nueve camas de terapia intensiva, de las cuales una sola tenemos ocupada con un paciente COVID. A eso hay que sumarle las 65 camas del Hotel de Turismo de Tupungato, que vamos a incorporar mañana. Tenemos también, ya preparado el albergue municipal de San Carlos, que tiene arriba de 20 camas. Y, bueno, estamos en tratativas con otros hoteles. O sea, realmente la capacidad de reserva que tenemos es muy amplia y además tenemos los hospitales muy bien preparados para recibir a los pacientes. Claro. Bueno, esto seguramente llevará tranquilidad a los vecinos del Valle de Uco. Bien lo decía usted al principio, obviamente la situación amerita estar preparados. Ojalá no lo tengan que ocupar, es el deseo de todos. Definitivamente. Pero más vale prevenir que curar. Una frase tan antigua y con tanta vigencia. Sí. Sí, de todas maneras. A ver, nosotros nos hemos preparado para dar la respuesta a lo que nosotros consideramos que va a ser el, el, digamos, el número de pacientes que pueden surgir. Estos números de pacientes dependen hoy por hoy de dos variables. Una es el trabajo de contención epidemiológica que están haciendo las brigadas cuando aparece un caso positivo, el bloqueo de todos los contactos estrechos. Entonces, cuando surge un caso positivo, estas brigadas que trabajan en terreno aíslan a estas personas que han sido contacto estrecho. Nosotros hoy tenemos más de 150 personas aisladas con el trabajo de las brigadas. Ese trabajo de contención tiende a frenar la multiplicación de los casos. Y la otra variable que es importante, pero que es ingobernable para nosotros, es la conciencia social de la gente y la conducta de aislamiento que tanto reclama nuestro gobernador y nuestra ministra. Este aislamiento voluntario, el no salir de la casa, de no ser imprescindible, el usar el tapabocas, el evitar las reuniones familiares y de amigos. O sea, que la gente tome la conciencia de que el número de casos está dependiendo en este momento de la conducta social, de la responsabilidad de la sociedad. Y eso es tan individual, Rodolfo. Es muy individual. Le agradecemos muchísimo. Y eso es lo que lo hace difícil. Así es. Eso es lo que lo hace difícil. Un abrazo. Gracias por el contacto. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.